¡Ja, ja, ja! ¡Ven, papito! Ven, papito, ven. Mira, mi amor, lo está haciendo presioso. Sí, sí, todas. El público expectante. El público, el público, el público. Ahorita pasa. Jonathan, Richo, Skitar y George. ¡Ja, ja! Cuando quieran, digan. Y ahí está. Es una sanidad. Oh, Dios! ¿Se salió? ¡Uy! ¡Por culpa tuya! Y ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete!